¿Qué va a pasar con la elección o la búsqueda de un preparador de arquero? ¿Va a haber una respuesta respecto a eso pronto? ¿Qué se puede saber sobre eso hasta ahora? Bueno, la verdad es que estamos viendo, tampoco hay recursos como para poder buscar a alguien de esas condiciones. Vamos a tratar de suplir la ausencia de Gerard de la mejor manera junto con Adolfo y esperemos el tema de Gerard a nosotros nos ayudaba bastante porque él era de acá de la zona, tiene toda su familia acá, entonces era todo un tema que nos favorecía a nosotros tenerlo a él como profesional porque era de aquí de la zona. Por ahora por lo menos no vamos a buscar a nadie, tenemos intenciones de mantenernos así y tal cual y a mediados de año quizás evaluar si es necesario o no y dependiendo de los recursos ver si podemos traer algo.